se viene nuevo trap de milo jota vamos a ver qué onda me lo están pidiendo lo están nombrando mucho así que vamos a ver qué onda lo están viendo en youtube esto tiene el directo subido entero a youtube en sección en directo de mi canal sino solamente para suscriptores van a poder ver el directo entero en twitch solamente para suscriptores de twitch pero bueno ahí está el directo todo subido perfectito con calidad con audio y todo ok así que eso metes al grupo del 7 club estoy todos los días en twitch a las 9 la noche argentina 8 la noche de chilena 6 la tarea mexicana para que vengan al stream los jueves reaccionamos a toda la música nueva que sale ya que justo las 9 cuando yo prendo salen un montón de temas aquí en argentina y en cuanto a los lunes reaccionamos a todos los temas querés que yo escuche un tema de hace 8 años el lunes vení me lo pasé y lo escuchamos posiblemente los martes posiblemente empiece a reaccionar a las citas emergentes depende del aguante que me den así que los invito a venir y bueno eso sigan ministra métanse el 7 club y ahora que digan lo que diga yo el duco es el duco es el duco me va a romper los parlantes miro me va a romper los parlantes miro jota me dio unas palantes mira que yo te conozco sé dónde vivís sé que sos de morón no hago trap y se me ataca el trap tengo la bar del trap me dicen track la industria se fuma el track a la gente le encanta el track el trap es track que el mundo dejó atrás me cojo el trap le paso mi pack al trap desde que vivía el trap BW es el trap me estoy flasando una mierda fresera siento que tiene monta mi placera subí tanto que bajaron las nubes cuando el destino tan celo me celas estaba en el medio como una arandela estoy cortando como vedalera solo una mesa escondida en la tela ando valgándola de vez en cuando no soy un producto de vez en cuando implementando hábitos que no son tan mío que solo camino descaso adquirir poder adquisitivo WTF 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 Tranqui, boludo, cámbiame el mood como se te cante, boludo What the fuck, amigo Mi amor Liza ni seca Qué psicópatas, boludo Acá sí luchan mil, hijo de puta El sordo, boludo Corta, corta, qué te pensás Qué te ten, qué te pen Menos mal que hoy no fumé Menos mal que hoy no fumé Menos mal Qué onda con ustedes, manga de pichucos Nada, compa Ustedes eran los que estaban en el kioco, ¿no? Buenas noches ¿Qué onda con ustedes, manga de qué? ¿De pichucos? Sí, buenas noches ¿Vos bien? Ya no, vamos a cruzar, ¿saben? Sí, obvio, más vale Eh, tres contra uno Bueno, pero es como el mismo peso dividido en tres, amigo El peso total como en el boxeo, el mismo Perdón, yo soy equipo de los pibes Yo voy con los pibes Mil disculpas Eh, los pibes, si necesitan alguno Para un picadito Qué tirada Bueno Esa fue mi humilde reacción a Milo J no hago trap Yo creo que salió bastante bien Bastante decente Creo que me lo tomé con tranquilidad La verdad Creo que me tomé con bastante tranquilidad Vengo al video de Guisa Gracias, Netox Bienvenido, crack Eh, increíble, amigo Increíble Eh, me gusta lo exótico Es muy exótico, boludo Se picó todo el palpingo Ese picó caca Ese pisó caca, boludo, literal Eh, invito a la gente de YouTube Que son un montón Los que están viendo en YouTube Que vengan a Twitch, amigo Porque aquí en Twitch Van a ver esto sin tapujos Van a escuchar el audio como se escucha No van a escuchar el audio a través del micrófono Pero si ustedes quieren quedar ahí Cheto No tengo chat para leer a la gente de YouTube No tengo chat para leer a la gente de TikTok Ya que tengo el brillo bajo Así que si quieren ver el directo Como se lo merecen Y como, no sé Como deberían verlo Vengan a Twitch, amigos Si quieren Sabo como chungano Me buscan Cheto Si no, bueno, no De hecho, creo que la gente de YouTube Tiene el link acá abajo Eh, bueno Gracias, carpa Por ahí de YouTube Yo ahora estoy loco Me veo en foto Y respiro poco Abajo del agua No puedo vivir